Creo que mentalmente nos hemos preparado ya desde antes de venir y creo que tanto las declaraciones nuestras o la de todos los chicos que hemos hecho, internamente siempre tenemos en mente ir por lo máximo y el día jueves tenemos la posibilidad de jugar el último partido para ir en búsqueda del título y haremos todo lo que nosotros pretendemos para llevarnos una victoria, confiando en lo que tenemos que hacer y lo que venimos planteando para poder lograrlo. Sí, personalidad, el equipo ha demostrado para jugar esta clase de partido. Creo que lo que podrá un poco coincidir con el Tuca, lo que podamos decir acá de la personalidad, de lo que vamos a hacer cuando empieza a correr la pelota es donde tendremos que demostrar y hacer lo que planificamos. Sabemos que estamos a 90 minutos de cumplir el objetivo que venimos a buscar. Hemos pasado dos pasos también muy difíciles y hemos afrontado cada paso como se merecía y como habíamos planificado. Así que el día jueves, el día de mañana, iremos en búsqueda de nuestro objetivo que fue el primer día a llegar acá. Iremos con nuestras armas y en búsqueda de eso. Y con respecto a los jugadores del equipo rival, sabemos la magnitud de los de la calidad de ellos. Pero un poco pienso lo que venimos hablando en los partidos anteriores, donde hacer mucho hincapié en lo que tenemos que hacer nosotros, en dar la importancia a lo que tenemos que hacer como equipo y partiendo de esa base tratar de ir en búsqueda de resultados. Como decía un poco el Tuca, sabemos las virtudes pero también sabemos dónde nosotros podemos hacerle daño y el día de mañana, iremos en búsqueda de eso. Los mismos, creo que lo que habla el entrenador se construye día a día, se trabaja día a día en los cuatro aspectos y el día de mañana seguramente tanto individual como colectivamente tendremos que estar muy bien en todos los aspectos y confiamos que nuestro equipo va a hacer las cosas muy bien para llevarse el título. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!